La notte scivola, sol mondo, que se atormenterá Y la luna vestirá targento del mare de cittá Y tú me mancherás más ahora, cuando no lo sabes Continuará a creer que somos un ánima, yo y tú Me te amerá como puedo ser, antes de no ser conmigo Yo te amerá, te porterán conmigo Personas de los sueños que harán Yo te amerá, te daré un ánima, yo te daré un ánima Y un ánima, yo te daré un ánima Yo te amerá, te daré un ánima, yo te daré un ánima Yo te amerá como puedo ser, antes de no ser conmigo Yo te amerá, te daré un ánima Yo te amerá, te daré un ánima Yo te amerá, te daré un ánima Yo te amerá, tu daré un ánima Ánima, te daré un ánima Ánima, te daré un ánima No, 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 no. No, 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 no.